Vamos a entregar muchos litros de jarritos con sabor, así que vamos a bailar con esta que se llama Fantasma y estamos en la sección Jarritos Ritmazo. Vamos a bailar. Nos conocimos bailando, esa noche tan hermosa, recuerdo que en su mirada por él me volví a hogar, me volví en sus brazos y bailamos suavecito, bailando toda esa noche que recuerdo tan bonito. Música Pero fue como Fantasma que nunca supe más de él, pero fue como Fantasma que nunca más lo volví a ver. Bailando, el amor me tocó, bailando, el amor me tocó, ese amor fue como un sueño y nunca más volvió. Bailando, el amor me tocó, bailando, el amor me llegó, ese amor fue como un sueño y nunca más volvió. Bailando, el amor me tocó, bailando, el amor me tocó, bailando, el amor fue como un sueño y nunca más volvió. Recuerdo que su mirada por él me volvía loca Me volvía entre sus brazos y bailamos suavecito Bailamos toda esa noche que recuerdo tan bonito Pero juego como un fantasma que nunca supe más de él Pero juego como un fantasma que nunca más nos volví a ver Bailando, el amor me tocó, bailando, el amor me llegó Ese amor fue como un sueño y nunca más volvió Bailando, el amor me tocó, bailando, el amor me llegó Ese amor fue como un sueño y nunca más volvió ¡Vamos a gozar! ¡Ay, pero cómo! ¡Cuida! ¡Cuida! ¡Sabroso! ¡Eso! Bailando, el amor me tocó, bailando, el amor me llegó Ese amor fue como un sueño y nunca más volvió Bailando, el amor me tocó, bailando, el amor me llegó Ese amor fue como un sueño y nunca más volvió ¡Ay, pero cómo! ¡Ay, pero cómo! ¡Por favor! ¡Aplausos! ¡Con el chiquito! ¡Con el chiquito! ¡Fuego! ¡Hey! ¡Gracias! ¡Aplausos, bonito! Gracias, Motul. Gracias.